Y Ricardo, ¿cómo estamos? ¿Muy bien y tú? Bien también. Oye, te presento una amiga, no sé si la conoces. Hola. ¿Cómo estás? Oye, a propósito, Ricardo, estábamos con la Carmen Gloria y estábamos conversando en la mañana. Soy incómoda esta seguida. ¿Incómoda? Hay que liberarse bien para sentarse. No sé si me aguanten. No. Si yo en el suelo no se reenca. ¿Quiere? Según la barra dice. Y usted. Oye, a propósito, hablábamos y nos llegaban mensajes con la Carmen Gloria, Ricardo. ¿De qué te quita el sueño? Me quitan el sueño las deudas, no saber salir de ahí. Y por lo mismo queremos hablar de eso también contigo y del proceso para declararse en quiebra. ¿Qué puede hacer uno cuando está con el agua hasta el cobote? Sí, es un tema bien duro. Venía de otro lado, de otro medio de comunicación donde estuvimos hablando precisamente acerca de un informe que más allá de la quiebra habla que aumentó tres veces el número de adultos mayores morosos. En la última década, en el 2013, teníamos 300.000 personas mayores serían ahora Carmen Gloria, ¿no? O sea, que estos temas de familia, Carmen Gloria es mentora. Estas personas mayores aumentaron un 300%. De 200.000, hoy día tenemos más de 700.000 adultos mayores, personas mayores que están en situación de insolvencia. Y que a diferencia de nosotros, que todavía estamos en una laboral activa, que podemos emprender, que podemos volver a equivocarnos, el adulto mayor, obviamente, no tiene más alternativas. Estaba endeudado en promedio 2 millones de pesos, demora, con 65 años promedio. O sea, no tiene mucha alternativa. Y en una etapa de la vida, donde además... Es que todo es más caro. Todo es más caro, porque tienes medicamentos, salud... Necesitas más recursos. O sea, y se dijo en la data que el endeudamiento de este adulto mayor, que aumentó tres veces más de 700.000, o sea, esto es como toda la comuna de Niña del Mar, llena de adultos mayores, en Dicom, endeudado, es que dice básicamente relación con tarjetas de crédito. ¿Cuál es el problema de tarjeta de crédito? Que no es que los adultos mayores estén comprando un teléfono o estén cambiando ropa, ¿no es cierto? Están ocupando sus tarjetas de crédito en remedio. Están ocupando sus tarjetas de crédito en supermercados. Están ocupando sus tarjetas de crédito en este invierno, que es bastante crudo, no sé lo que está haciendo... Hoy día hace harto frío en la mañana. Lo están ocupando en comprar parafina, en comprar el gasto. O sea, es que hoy día, cuando pasa el camioncito afuera vendiendo gas, tú lo podés pagar con tarjeta, lo podés pagar en dos, en 24 cuotas. Entonces, el endeudamiento yo lo encuentro como súper dramático el del adulto medio, porque a diferencia del endeudamiento que nos podría afectar a nosotros, que es reversible, podemos volver a trabajar, podemos buscar una mejor pega. A veces dice relación con un endeudamiento, un crédito hipotecario, un auto, y tú decís, bueno, ya, arriendo un tiempo, me vuelvo a comprar después de una casa, vendo el auto, me subo al metro. Pero en el caso del adulto mayor, muchas veces tiene que echarle mano, yo como su tarjetita de crédito para cuestiones que son básicas. Oye, qué importante lo que estamos hablando y que es cierto, pero entonces, ¿cuál sería el consejo para una persona, como bien dices tú, Carmen Gloria, es en una edad que cada vez gasta más porque necesita más remedio, más cosas, y bueno, ya es la jubilación que hay. O sea, hay dos alternativas. Hay dos alternativas, una que tiene que ver con procedimientos de quiebra e insolvencia, y otra que tiene que ver con procedimientos de familia, que Carmen Gloria podría dar cátedra. Ay, qué bueno que lo complementemos, maravilloso. Porque generalmente no se hace por pudor, por vergüenza, porque lo normal es que el hijo menor, generalmente, demanda al padre de alimento, pero también puede ser a la inversa, ¿no es cierto?, cuando el padre demanda al hijo. Y otro tema que se me ocurre que también es bien poco hablado, que tiene que ver con esto, es que a veces hablamos mucho, y hemos, por la carencia del pago de pensión de alimentos, hemos dado énfasis en que se puede incluso llegar por pensión de alimentos a demandar a los abuelos para que cumplan con la obligación que no cumple este padre inconsciente, ¿no?, o irresponsable. Pero hay casos donde estos abuelos hoy en día están exceptuados cuando tienen condiciones que apenas les da para sobrevivir, que son los que tienen las pensiones de vejez, asistenciales o pensiones que son muy bajas, y ahí están exceptuados, porque si no parece un doble castigo, ¿no?, tener una miseria para vivir, y más encima estar obligado a pagar pensión de alimentos. Entonces, claro, además de lo que dice Ricardo, que es súper importante que estos abuelos o personas mayores, como se llama hoy, tienen también el derecho de demandar a sus propios hijos cuando no les alcanza para vivir, también ellos pueden no estar obligados a pagar pensión de alimentos a los nietos cuando estén en una situación desmejorada. Oye, ¿y también podría ser a la inversa que no solamente pudieran demandar los adultos mayores a su hijo, sino que también a sus nietos, si es que no puede responder un hijo? Podría llegar a ser, sí. Podría llegar a ser, perfectamente. Porque la ley habla de ascendientes, descendientes, no habla de hijo, padre. Oye, me están diciendo que una de las preguntas que se repite mucho es que si puedo vender bienes si estoy en proceso de liquidación. No. Y expliquemos lo que es un proceso de liquidación. Es súper importante eso. Súper importante, porque realmente la gente en su desesperación se puede hacer tontera. O sea, en el fondo empieza a vender el auto, a traspasar la casa, y se enfrenta a un procedimiento de liquidación. Pero aquí hay que ser súper enfático en que eso puede ser constitutivo un delito. Hoy día, y por eso también yo siempre insisto a la gente que busque abogados que tengan cierta experiencia, el pelo y las canas, el pelo no se cae y las canas no salen, porque sí, salen porque uno tiene experiencia que va acumulando con el tiempo. La ley sanciona con delitos concursales súper fuerte. Entonces, yo digo, no hay que terminar endeudado y detrás de la reja. No se pueden vender porque quien administra los bienes es el liquidador concursal. Y otra cosa importante en lo que estás diciendo tiene que ver con los tiempos, ¿no? Porque dice, la gente puede llegar a pensar ingenuamente o mal asesorada y dicen, bueno, pero vendo todo hoy día, traspaso todo hoy día, y en un mes más o en seis meses más me decadro en quiebra. Y que pueden haber abogados que se lo recomienden. Nosotros lo hemos escuchado. No, tienen que pasar al menos 24 meses que es el periodo de sospecha. Así que si usted está en proceso de insolvencia, tiene dos alternativas. Renegociar sus deudas para el adulto mayor o para cualquier persona hoy día. Renegoce sus deudas en un procedimiento que es administrativo o pide su quiebra. Pero si pide su quiebra, tenga en consideración que en los últimos 24 meses no puede haber enajenado ningún activo. Entendiendo estos que quedan registro, ¿no es cierto? Básicamente vehículos o bienes raíces. Y otra cosa que yo siempre cuando hablamos de este tema con Ricardo, le reitero para que lo aclare, porque la gente tiende a confundir, yo lo confundía, la renegociación con la repactación. Y son, pero absolutamente distintas. Pero absolutamente distintas. Ah, para que explique esa diferencia también. Porque, ¿y cuándo tú en el fondo recomiendas renegociar la deuda y cuándo declararte en quiebra? O sea, ¿cuál es el mejor escenario? Primero la repactación es cuando nosotros vamos... No es cuándo, eso es mi profesor de derecho, me pegaría un batazo en la cabeza. Es. Es aquella oportunidad en que el deudor recurre al acreedor. Uno a uno. O sea, es decir, yo voy al banco y le digo, oiga, por favor, ¿sabes qué? Repactemos la deuda porque me quedé sin... De la tarjeta de crédito. De la tarjeta de crédito, el crédito de consumo, el crédito de potencia. Entonces tú entras en una posición súper desventajosa y el acreedor está acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacen contigo, María Luisa? Puedes terminar debiendo dos o tres veces lo que entraste a repactar. Cuando tú renegocias tu deuda, que es muy distinto a repactarla, tú lo haces ante un tercero y un parcial, que es la superintendencia y solvencia y reemprendimiento. Y ahí, generalmente, lo que tú logras en un 93% de los casos es que una renegociación sea exitosa, logrando mayor plazo para pagar, logrando condenación de intereses, inclusive el perdón de alguna parte de la deuda. ¿Y qué condiciones tiene que cumplir una persona para poder realizar eso? Para poder realizar eso tienes que tener dos o más deudas que sumen más de 80 UFs, que tengan 90 días de demora, cosa que yo invito a los legisladores, que yo sé que ven estos programas para nutrirse un poco la realidad actual, deberán modificarla. ¿Qué sentido tiene tener una persona 90 días con la angustia si ya sabe que no va a poder pagar? Yo si quedé en su trabajo, el día de mañana, mañana mismo voy a renunciar mi deuda para que voy a esperar 90 días. Y lo más importante, no haber sido notificado una demanda ejecutiva. Hoy día lo que estamos viendo es que aumentó en un 65% el número de demandas que ingresó. Así que si usted reúne esos cuatro requisitos, vea un procedimiento de renegociación, de lo contrario, busque procedimientos de liquidación donde yo lo recomiendo. ¿En qué caso? Algo súper simple. Si yo debo más de lo que tengo, es decir, si tengo un auto que cuesta 10 millones y tengo deudas por 50, lo invito a optar por un procedimiento de liquidación de quiebra. Al revés, si tengo una casa que cuesta 2.000, 3.000 UFs y tengo una deuda de 5 o 10 millones, la renegociación es el camino. Perfecto. Y ahí pasamos entonces a cuando hace todo eso una persona y sigue con las deudas. Ahí tú dices que viene este otro proceso de liquidación en el fondo. No, no, no. Tú puedes tomar dos caminos. Yo renegocio mis deudas si es que en realidad tengo mucho activo y poco pasivo. Generalmente el adulto mayor, por ejemplo, estaba hablando, tiene su casa propia. No le vamos a decir oiga, quiebre, entregue su casa que él trajo toda una vida por solventar una deuda con casas comerciales. Yo le diría, en términos simples, cuando hay que asumir que cuando uno hace el proceso de liquidación o se declara en quiebra, como decía uno antes, uno tiene que entender y asumir que uno va a tener que entregar los bienes que tiene. Todos. Entonces, si tú tienes una casa que no quieres perder, tu camino no es la declaración de quiebra, es la renegociación. Perfecto, clarísimo. Hay muchas preguntas que nos están llegando. Algunas dicen, por ejemplo, ¿qué bienes no se pueden embargar? La ley lo declara una serie de bienes que no nos pueden embargar. Por ejemplo, la gente dice, bueno, si hago mi liquidación, vos tenés que entregar las camas, no, la cama, los utensilios de cocina, las herramientas de trabajo, si usted es un maestro, en el fondo, su serrucho, su taladro, su picota, su micrófono no se lo van a embargar. El sueldo tampoco te lo pueden embargar. El sueldo sí te lo pueden embargar por tres meses, pero aquella suma que excede a 56 UF. ¿Cuántos son 56 UF? Son aproximadamente dos millones de pesos. Entonces, si usted gana tres millones de pesos y pide su quiebra, va a tener que entregar durante los tres primeros meses ese millón de pesos que está por solo a 56 UF. Ahora, el común del chileno que se declara en quiebra no gana más de 56 UF, tiene un ingreso promedio de acuerdo a los estudios que nosotros hemos hecho de nuestros propios clientes en las más de 8 mil quiebras que hemos presentado del año 2014 a la fecha. Su ingreso promedio es de un millón cuatrocientos mil pesos. En ese contexto, en el caso de ellos, no son embargables sus sueldos. En aquellos ejecutivos, o personas que tienen mejor pasar, pero que igual son motivos a las deudas. El otro día me pedían de una municipalidad alguna estadística, algunos datos. La comuna con mayor monto moroso en Chile es Vitacura. O sea, donde vive la gente con más plata, los ricos también lloran, podríamos decirlo. Entonces, en consecuencia, esas personas con altos ingresos podrían ver embargado su sueldo hasta por tres meses por aquella suma que exceda a las 56. Perfecto. Tenemos nuestro código QR, nuestro director Edu, vamos a ver si lo ponemos en pantalla ampliado. Ahí está el señor QR. Para que usted haga todas las preguntas, con el agua hasta el cuello, que tiene muchas deudas, que no sabe qué realizar. Bueno, aquí no solamente estamos hoy día con Ricardo Ibañi, sino que con la Carmen Gloria Arroyo para responder un lujo a esto. Oye, qué mejor, imagínense la asesoría que tenemos para ustedes. Aproveche. Y gratis. El código QR y gratis. Exacto. Anda menos risueño y diga María Luisa. Sí, pues no, es que después me retan. Es que parece que Eduardo es el más licharechero. No, si nuestro primer ataque de Ruisa fue cuando no estaba Eduardo, ¿te acuerdas? Y de ahí fue como una cosa que nos costó. ¿Y por qué fue el ataque de Ruisa? ¿Qué lo originó? No sé, yo creo que pueden ser los alcances de pelligo, a lo mejor hay algo genético. Ah, pero de verdad que los dos son Ibañi. Sí, pues somos los dos Ibañi. Los primos desconocidos y después unos dibujos de Eduardo en la pizarra y ahí no pudimos contenernos. Pero vamos a lo importante. Vamos a lo importante. A lo que pregunta la gente. Dicen, después de todo este proceso que ustedes recomiendan cuando una persona está muy endeudada, ¿cuándo puedo salir de DICOM? Inmediatamente. Inmediatamente. Sale mi proceso de término y salgo de DICOM. ¿Qué es lo importante, María Luisa? Que eso nos permite volver a la vida financiera normal. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Cuando la gente está con DICOM, igual tiene necesidad de endeudamiento. ¿Y qué es lo que hace? Se endeuda en el endeudamiento informal, que es caro, que es con altas tasas de interés, que es a corto plazo y que finalmente, en el caso de los adultos mayores, es súper nefasto. ¿Es lo que nosotros nos hemos dado cuenta? Que hay instituciones que le dan crédito a adultos mayores, no bancarias y no financieras reguladas, ¿no es cierto? Este endeudamiento informal. ¿Y qué le dice el abuelito? ¿Cuánto es su pensión? 300 lucas. ¿Cuánto quiere? 5 millones. ¿Cómo se los pago? En cuotas de 200 mil. Ah, muchas gracias. Sí, pero tiene que dejar mi hipoteca a su casa o hacer estos pactos de retrovento y lo hacen firmar. Si tú le entregas a un adulto mayor un crédito de 5 millones de pesos en cuotas de 300 mil y persigue una... y tiene que pagarte una cuota de 200 y le deja mi hipoteca a su casa, en el fondo lo que tú estás haciendo es comprar esa casa por 5 millones de pesos porque ese adulto mayor no te va a poder pagar. En consecuencia, creo que también es súper importante y de transparentar en el momento duro y económico que estamos viviendo, por más que la autoridad muchas veces nos hagan creer de que la cosa no está tan mala, la cosa está muy dura, muy densa, que el adulto mayor tenga cuidado con lo que firma. Hoy día hemos visto mucho estos pactos de retroventa, estos contratos con garantía hipotecaria donde financieras o inmobiliarias desde mi punto de vista bastante poco, con bastante poco discrupulo y bastante poco ética endeudan a gente mayor a sabiendas que no la va a poder pagar con el objeto de quedarse con las últimas cositas que les van a quedar. Sí, sabes que yo les sugiero que también es otro tema que a mí me toca ver mucho en el programa y que yo creo que debieran tratarlo acá en el matinal para que le expliquemos a la gente cómo funciona es cuando los adultos, los papás, ya mayores, terminan sacando créditos para el hijo y los hijos no viven con ellos y llegan a embargarlos y ellos no tienen ni idea porque tal como dices tú, les pasan el papel entre medio, fírmeme acá mamá, fírmeme acá papá y de repente llega un receptor judicial a la casa y ellos pierden. Es lo que pasa muchas veces con los créditos estudiantiles, acuérdate que antes o los créditos estudiantiles, también pasa lo mismo. Cuando estuve de moda todos estos créditos Corfo, estos créditos del CAE, claro, era muy fácil entrar a estudiar pero decían, ok, María Luisa, usted quiere ir a estudiar, traigamos a su papá y que su papá firme como aval. Tú abandonabas la carrera o no podías pagar y en el fondo a quien iban a embargar no era María Luisa sino a quien era a tu padre. Un gran tema también de deudas para hablar que tiene que ver con las personas mayores y que tiene que ver cuando el deudor principal ni siquiera son ellos porque hay otra persona que contrajo la deuda pero dejó registrado el domicilio de ella. ¿Y ahí qué puede hacer una persona? Se puede hacer estas cosas pero Ricardo te lo explica ahí en el fondo el padre lo que tiene que hacer es presentar tercería de posesión. Hay periodos para poder... ¿Qué es una tercería de posesión? La tercería de posesión se llama tercería porque es la intervención de un tercero en un juicio. Te lo expliqué súper encastillado. Un tercero en un juicio que sabe que soy un juez y que se está cometiendo un error. Las cosas que usted está embargando no son del deudor sino que son mías que soy un tercero. ¿Dónde sea esta figura? Generalmente en el caso del padre respecto a deudas del hijo en el caso del suegro espero que nunca pase en el caso del suegro respecto a las deudas del yerno Arrendador, arrendatario En el caso arrendador, arrendatario en el caso muchas veces del empleador con el trabajador pasa muchas veces que vienen acá y vienen a embargar los bienes de TN por una deuda que no creo que hayas contraído tú porque me imagino que eres muy responsable con tu deuda ordenadita pero no hay que gastar más de lo que uno gana ese es el secreto pero por un trabajador podrían embargar también entonces el empleador puede alegar esta pertenencia a estos bienes entonces es importante que la gente sepa estos derechos que se ejercen dentro de ciertos plazos generalmente en plazos son 10 días para decir oiga juez esté equivocado tengo que tener como acreditar que las cosas son mías y acompañar un par de testigos que en el fondo la gente empieza a saber que hay elementos para defenderse que a veces las deudas asustan tanto preocupan tanto quitan el sueño como vayamos en la mañana hace un rato que la gente prefiere o preferimos porque todos alguna vez lo hemos hecho como hacer como que no está como hacer ser loco y es lo peor que uno puede hacer porque ahí el procedimiento judicial sigue avanzando y cada vez se puede complicar más si tú no usas tus herramientas para defenderte es un gran consejo mucha pregunta el síndrome de la estruz esconder la cabeza generalmente la gente esconde entonces lo que hace el chileno mira cambia aparte que hoy día como tengo esta aplicación en el celular el trucol la gente bloquea el teléfono se cambia de casa cambia el teléfono como si eso fuese solucionar el problema los problemas en la vida hay que enfrentarlos si pues hay que dar en la cara por supuesto harta pregunta a través de nuestro código QR envíenos las preguntas que es lo que le anguste aquí tenemos dos abogados que lo pueden responder y como dice Ricardo gratis además código QR ampliado y dice así Elisa ¿qué pasa con una persona que debe como 3 millones y no puede pagar y se declaró en quiebra? a ver ¿qué pasa? están picando cebolla ¿no? sí ¿no? ¿no? no siento como que me pican los ojos la cocina está picando cebolla sí, sí, sí hay cebolla para allá es verdad sí te emocionaste con lo de lavada me voy a poner a llorar ¿quería almorzar con nosotros Ricardo? yo feliz pero estoy a dieta no me ha dicho nada usted ha bajado de peso desde el último tiempo se acabó 15 kilos 15 kilos pero hace rato ya que estás más saco una bebida de fantasía que me tenía absolutamente consumido que Carmen Gloria siempre que me decía déjate tomar ese sí, porque en la mañana de desayuno se toma ah, pero pésimo pues partía ir mal partía mal el día oiga, entonces ¿qué me preguntaste? ah, debo 3 millones de pesos me declaro en quiebra sí claro ¿qué pasa con una persona que debe como 3 millones y no puede pagar y se declaró en quiebra? si esa persona se declara en quiebra las deudas se extinguen ¿qué es lo importante? y donde creo yo que sería súper importante andar ahora el 11 de agosto se cambia la ley ya viste que empezaste con el ataque de risa entonces el 11 de agosto se cambia la ley y se prohíbe que las personas puedan declararse en quiebra más de una vez dentro de 5 años a ver, hoy día ya, orden ya, María Luisa a ver, a ver, a ver, señores por favor, Carmen Gloria pon aquí orden ya, mira tráiganme el martillo ¿qué pasó hoy día? hoy día tú te puedes declarar en quiebra cuantas veces quieras ¿ya? y esto no es avalar irresponsabilidad sino que en el fondo tú puedes quedar sin pega te declaraste en quiebra y al cabo de un par de años tu hijo tiene una gran enfermedad o te da un cáncer o eres emprendedor entonces hoy día tú lo puedes hacer las veces que tú quieras a contar del 11 de agosto en un mes te puedes declarar varias no, no en un mes María Luisa si tenés que partir de nuevo volver a adquirir deudas pero pueden pasar dos años tres años quedaste sin pega te declaraste en quiebra encontraste pega volviste a ser sujeto de crédito y te vino un cáncer por ejemplo gran parte de las deudas tienen que ver con enfermedades y te declaras en quiebra la ley hoy día lo permite por eso nosotros decimos que hasta antes del 11 de agosto del 2023 esto es relativamente simple después del 11 de agosto la ley te dice desde mi punto de vista cometiendo un error que estos procedimientos tú los puedes ocupar cada cinco años si nosotros decimos en Chile que la gente es emprendedora y hablamos centros de emprendimiento y decimos oye te voy a equivocar una vez cada cinco años imagínate la universidad te voy a echar un ramo desmotiva el emprendimiento entonces eso desde mi punto de vista es un error pero lo que consulten ahí efectivamente si ya se declaró en quiebra se volvió a endeudar puede hoy día volver a declararse en quiebra aunque no hayan transcurrido cinco años a contar del 11 de agosto tendría que esperar cinco años más para declararse en quiebra clarísimo más preguntas a través de nuestro código QR que está apareciendo ahí en pantalla aprovecha aquí a los abogados dice buenos días respecto al tema se dijo que los bienes no embargables eran las herramientas de trabajo entre otras tener un taxi buena pregunta es considerada herramienta de trabajo y por lo tanto no es embargable dice Jaime interesante pregunta desde mi punto de vista debía ser una interpretación extensiva creo que es debatible en la tribunal pero hoy día eso como es un bien que tiene registro pasa a formar parte del patrimonial deudor y podría entenderse que debiese ser embargable pero como se hace poquito decir que las herramientas de trabajo por herramientas de trabajo yo creo que se refiere más bien a las herramientas como me imagino que para llegar el código da ejemplo el código da ejemplo que por ejemplo libros martillo etcétera mi martillo no 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 martillo se refiere a los carpinteros herramientas de carpintería las cortacetas de Bernardo claro esas cosas entonces creo que el taxi puede ser discutible al menos discutible al menos discutible al decir que es un vehículo motorizado que tiene registro pero lo podrían defender y eventualmente siempre todo se puede defender no hay fuerza de diligencia que no se hace obvio dice ¿se puede renegociar deudas previsionales? pregunta Sandra que te mandamos una vera lamentablemente no y eso es una buena una buena observación porque las deudas previsionales gente la tienen las empresas y las empresas en el fondo se excluye expresamente en la ley que puedan reorganizarse deudas previsionales cosa que yo creo que es una tontera porque muchas veces las pymes sobre todo los microemprendimientos pequeñas empresas las grandes deudas de ellas no son con bancos y casas comerciales no tienen casas comerciales las deudas de ellas son con el servicio impuesto interno y con cotizaciones previsionales perfecto pero si pueden declararse en quiebra y esas deudas quedan incluidas perfecto más preguntas a través de nuestro código ¿le puedo tomar su agua? pero por favor ¿Anda un paseo hoy día? oye sí no ayer me acuesté temprano estoy cero alcohol en esta nueva etapa de vida es que puede ser papá en cualquier minuto entonces está por eso están oye pero gran síntoma oye nosotros tres nos ponemos a conversar de cualquier cosa entre medio de las preguntas pero es así en la vida no pero es que no tuvo los antojos de la mujer embarazada es un gran síntoma yo creo que mi antojo fue dejar de fue dejar de comer vida sana vida sana sí vida sana no es que hice un compromiso yo tengo 46 años entonces ser padre hasta la altura de la vida implica una triple responsabilidad 46 años muy mal llevado 46 años muy mal llevado muy delgastado ha sido muy duro muy delgastado entonces me comprometí a llevar una vida sana así que no sé estoy 15 kilitos el hombre nuevo esperemos el hombre nuevo te grabaré excelente muy bien después dice Ruth dice buen día soy de regiones mi nombre es Ruth estoy con la ley de quiebra pero tengo una duda ¿me pueden embargar el auto aunque lo estoy pagando todavía? ¿y cuánto se demora el proceso en terminar? debía casi 4 millones de pesos a un banco sí absolutamente a ver la gente tiene una mala concepción me imagino que Carmen Gloria le ha pasado millones de veces en los años y años que lleva en la televisión sobre este tipo de problemas la gente tiende a pensar que las que no yo estoy por una casa pero no es mía es del banco porque le está pagando un crédito tengo un auto pero no es mío es del banco porque yo estoy pagando un crédito no son suyos cosas distintas que tiene una hipoteca en favor del banco tiene una prenda en contra de la creadora algo lleva pagado y ese algo que lleva pagado pero el certificado el padrón dice María Luisa Godoy y el certificado de dominio vigente de la casa dice María Luisa Godoy cosa distinta es que hay una hipoteca al margen o bien hay una prenda en el certificado del vehículo en consecuencia en consecuencia ese auto sí se lo van a quitar porque es suyo que tiene una deuda distinta y cosa distinta también es que el dueño de la deuda va a decir oiga primero paguenme a mí porque yo tengo un crédito perfecto perfecto el aplauso para Ricardo Iván que bueno tenerlos como duplo aquí me encantó y vamos a hacer el tema que propuso la Carmen Gloria ¿te parece? por supuesto yo siempre pensaba que yo feliz de venir eso nos encanta ya estábamos cuando sea papá Carmen Gloria le queda ahora el 19 saludar a Paty muy bien saludos Paty te mandamos aquí el buenos días a todos hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más nos queda todavía una horita la cebollita que está en peca sí gracias gracias Rubén